La organización criminal conformada por seis personas habría utilizado a una menor de 15 años para robar en la propia tienda de sus padres en una empresa de venta de telas en Cochabamba. Hemos logrado rescatar a una menor de 15 años, quien había sido la que proporcionó información para proceder a un robo, el robo grabado en la tienda de sus padres, en los cuales se saca 30.000 dólares. Según se conoció, la banda delincuencial posteriormente llegó a la ciudad de Santa Cruz, donde supuestamente ya habían realizado otros robos. La persona que ha gestionado estas actividades delictivas es Fabiola Padilla, alias Chilli, quien a su vez estaba empleando en nuestro departamento esta niña de 15 años como vendedora de zapatos. En tanto que Jorge Gómez Alias, Cucu, Aldir Alarcón, Alias Choco, Roy Hurtado, Alias Roy, Dante Calcina, Alias Andy han sido aprendidos por no solamente haber traficado con esta menor, sino también por estar en poder de armas después de motocicletas, las cuales han sido utilizadas para el robo de tarjetas y de chips con un valor de 10.000 bolivianos. Ahora será un juez cautelar que defina la situación de cada uno de los miembros de la organización, mientras que la menor será derivada a un centro para adolescentes.